Un poquito arriba Ya no vas a ver Se está aquí unos días ¿Qué dice? 11 24 ¿Este cuando? ¿Una capa? ¿Esperar cuánto tiempo? 100 Una capa, dos minutos Una capa, dos minutos Un saludo ahí para las chicas que lo están viendo de Estados Unidos Colombia Están viendo al viejito rico, delicioso Tenemos al viejito rico, hermoso Guau, muñequito lindo Tenemos ahí al futuro catamomero de acá del store Saludos Se llama Hélder Parruco Pop ¡Huele, su madre! Todo que se te quede, don Renato Para un video de YouTube ¿Para que lo hagas después, Arote? Sí, también Está puro YouTube Voy a estar viendo las pegas Cuando va a ser pega 251 Yo voy a mirar el video de YouTube Le cojo, Nicolai, cortarle ¿Qué es? ¿Qué es? ¿30 milímetros? Sí, también, sí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuánto hay que hortar? ¿2? ¿1? ¿1 abajo o 1 arriba? ¿Qué es? ¿Qué es? Ayuda, ya, mira, solo para chisme, ¿entendí? ¿2 centímetros Ya dijimos que íbamos a trabajar normal ¿Qué vamos a trabajar para yo? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Uno? Ok La tercera capa Capintula ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Andate algo en el teléfono, por favor? ¿Para qué quiero el video? Dice, él ya sabe todo, dice ¿Qué les andan haciendo ahí? Él tiene que andar a ver tu área, hijo 235 Tienes que llevar, hijo Mejor te llevas a Jorge ¿Qué les va a traer? ¿Qué se van a coger? ¿Vos de sabor trae la gaseosa? No, coca, hijo ¿No te debes bebida de bañil, hijo? Si querés de sabor, anda a traer la voz Vaya, pisa Sí, me gusta, hijo Sí, sí, habla ¿Te dime una 7? Ah, sí, llévate la nata a comprar algo ¿Ya? Por la parte te la va a traer, hijo Llevate la nata Lleva su caldazo La formalidad ya es grande No debe hacerle caso a todo, hombre Nosotros estamos en la mera juventud Vos ya estás lleno de canas en el hoyo Lleva su caldazo Y viejo todavía Estamos Aquí estamos. Tengo que utilizar dos pedazos. ¿Por qué? Porque este es grande, pequeño, ancho. Vamos a instalar aquí y quitar una lona. Quitar una lona. Quitar la que tiene pegamento. Lona no girar, porque necesito más tarde. Vamos a quitar la mina. Si se echa pegamento, esto no tira. Según el geólogo. Depende del tiempo. Depende del tiempo. Depende del tiempo. Depende del clima. Depende del clima. Cuánto se saca. Tenemos ahí a Emilio Farruko Pop aplicando ya la capa. Para instalar el luglio. Chinchin de Nequis de León. Esa es la primera fase. Dale, dale, dale. Dale, 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 tú, 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 tú. Ahí te encargo, Hélder. Ahí el trabajo, por favor. Bolsa no necesito. Dale, dale, dale. Aquí, mira, mira, aquí. ¿El tren que paga? No, para. Un masaje. ¿Por ahí? Ahí. ¡Tenclado! ¡Vení! 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 ¡Alo! ¡River! ¡Vení! ¿Te ves, no? ¡Ajá! Tengo otro buen elemento aquí. ¡Vení! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Deje primero aquí. ¿Dónde necesita? Dale! Te voy a empujar la tabla. Empuja el de abajo. Baja la tabla. No mucho. La tabla está. No mucho. Tiene corte un número. Mira, blé. 87.1. 87.1 Pone bien ahí en 10 ¿Está bien ahí? ¡Algo conmigo viejo! ¡Está bueno viejo! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Puta! ¡Cuchillo! 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 ¡Esta hoja es para envolver empanadas! ya vamos a ver cuál es abajo y cuál es arriba tres, un número dos cuatro, cuatro, cuatro cuatro, cuatro cuatro, 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 cinco, 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 seis, 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 seis ¿Ya? ¿Ahorita ya te abajo? No, ya hay 38. ¿Ya ahorita ya te abajo? Sí. Temperatura. Tienes que llegar a 140. ¿Hasta dónde estás, joder? ¿Hasta dónde he arrasado? Decirle mandar fotos, instalar la máquina. Bajar normalmente aquí. A los 60, 61 grados meter dos bares de presión. De ahí. ¡Vamos, estrés! ¿Estrés? ¡Estrés! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! a 60 para quitar esto 50 tiene que dar la temperatura a las planchas para poder quitar 50 50 50 50 50 50 El abuelito se lo juega del otro. ¿Quién? Sí, tirala abajo. 4 3 solo las 3 no van a arrancar pero esta es la otra manguera aquí van todos van todas las mangueras donde Polinesios que es grande amigo si amigo del liderazgo general como esta o crees que es perulero este ok vamos para allá aqui hombre de este lado dale espera pago en papel vamos a quitar papel Nicolás quitar papel? m m la ma y el que no respeta la ma todos los todos los m m m m M